Estamos entrando a la época más fuerte de incendios, evitemos los incendios, ayudemos a que no existan incendios para que este bosque se regenere de nuevo. Los gobiernos municipales forman parte de esto, hay 107 municipios a nivel nacional que están en pleno riesgo de incendios forestales, entonces enfocaremos toda nuestra prioridad en esos 107 municipios con el nuevo sistema de alerta temprana que ahora el ICF tiene que te dice con una semana de anticipación dónde están las zonas de alto riesgo de incendios.